¿Cómo estás, Gervasio Muñoz? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Referente de inquilinos agrupados, secretario de formación de CTA Cava. ¿Está bien? Así es. Perfecto. Bueno, Gervasio, ¿cuántos inquilinos hay? Retomo esa pregunta. En Argentina, ¿ustedes lo tienen censado al tema? En Argentina, nueve millones. Esperaremos los datos del censo. Todavía no dieron esos datos, pero es una cifra que crece año a año. Claro, claro, porque es cada vez más difícil acceder al techo propio. Entonces, ¿seremos cada vez más y más inquilinos? Sí, pero sobre todo es cada vez más fácil para un grupo privilegiado de la Argentina, que acapara entonces las viviendas. Y, por supuesto, la desregulación de la renta, que fomenta, obviamente, que cada vez menos personas tengan más viviendas en la Argentina, ¿no? ¿Y qué pasa con este tema, con esta nueva modalidad de alquiler, digamos, que se está imponiendo? Yo creo que es una cara más de la flexibilización del acceso a la vivienda en Argentina, bueno, en el mundo, en donde el sector inmobiliario tiene tantos incentivos, como se le dice ahora, que pueden flexibilizar de esta forma contratos a corto plazo, rentabilidad en dólares, sin ningún tipo de restricción, de control, no está limitado ni por zona, ni por cantidad de noches por año. En Argentina, cualquier persona puede poner su vivienda en alquiler turístico, no importa donde esté esa vivienda. Bueno, las consecuencias, por supuesto, que son dramáticas, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y qué está pasando con los precios y cómo opera, digamos, esa nueva forma de alquiler en los precios para quienes dependen del alquiler para vivir, ¿no? Para tener un techo. Bueno, por supuesto que eso eleva los precios de todos los alquileres, ¿no? Sobre todo cuando tenés ciudades en Argentina como, bueno, la ciudad de Buenos Aires, Bariloche, San Martín de los Andes, toda la Patagonia, Tierra del Fuego, algunos lugares como Carlos Paz en Córdoba, etcétera, que tenés tanto alquiler turístico, lo que sucede es que finalmente te termina aumentando el precio de todos los alquileres para viviendas, ¿no? Y dolarizando también. Claro, sobre todo dolarizando, es un tema. Sí, dolarizando, pero también los precios y las condiciones para acceder. El mercado empieza a generar condiciones cada vez más restrictivas para poder alquilar una vivienda permanente, ¿sí? Te fija tantas condiciones que si no las cumpliste tenés que ir al temporario, porque también tiene que ver con esto. No es solo para turismo, es una forma de flexibilizar el alquiler para vivienda permanente. Entonces, gente que vive en la ciudad termina alquilando por Airbnb porque no tiene todas las condiciones que te pide el mercado inmobiliario para vivienda permanente, ¿no? Que no solo es la garantía, sino también cada vez empiezan a haber más. Buenos días, Gervasio. Flavia, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Bien, otro punto que tiene que ver con lo que es el impuesto a la vivienda ociosa, algo que viene pensándose, trabajándose y exigiéndose, pero que no termina de avanzar. ¿En qué estado estamos de la discusión sobre el tener viviendas que no se alquilan también por especulación inmobiliaria? En realidad, nosotros presentamos un proyecto de ley el año pasado que no plantea un impuesto, porque hoy tenés un poder económico tan pero tan concentrado que el impuesto te lo paga y te deja la vivienda vacía. Entonces, lo que nosotros planteamos fue que las viviendas vacías tienen que ingresar al alquiler y si no ingresan, administra el alquiler el Estado. Que es, mira, casualmente, nosotros presentamos este proyecto el año pasado, estamos juntando firmas para que se trate en la legislatura, porque, por supuesto, todos los proyectos que tienen que ver con regular el mercado inmobiliario, todos le escapan, ¿viste? Entonces, la idea es llegar a las 38.000 firmas en la ciudad para que se trate el proyecto. Pero, justamente, hace un par de días, Portugal llevó adelante varias medidas. Una es, toda vivienda vacía pasa a ser administrada el alquiler por el Estado, de forma obligatoria. Ahora, suspendieron todos los permisos para Airbnb, porque en los países del mundo se dan permisos para Airbnb. Acá, no. Acá, cualquiera hace lo que quiere. Y después, lo otro que planteamos es que no se rematen más viviendas en la ciudad de Buenos Aires para el mercado inmobiliario, sino que queden en manos del Estado para crear un sistema de alquiler público. ¿Te imaginas que eso pueda ser posible? Digo, yo lo escucho, me parece bien, veo las experiencias en el mundo, pero hay resistencias feroces para cualquier cosa que se quiera transformar aquí y que tenga que ver con los negocios inmobiliarios. Sí, sí, totalmente. Bueno, me parece que hay varias cosas. En principio, muchas veces a nosotros nos dijeron eso, que parecía imposible. Y la realidad es que nosotros en la ciudad logramos una ley en 2017 que se votó por unanimidad, para que la comisión inmobiliaria no la paguen más los inclinos, ahora la pagan los propietarios. La ley de alquileres pensábamos que con este sistema político iba a ser imposible, terminó votándose por unanimidad. Y ahora, por supuesto que nadie hace nada para que se controle, sobre todo el ministro de Ávila. Sí, y hay quienes quieren volarla, ¿no?, rápidamente. Y son muchos los que quieren volarla, sí. Pensá que desde el 85 que no se regulaba la renta por alquiler en Argentina, y que además desde la dictadura no se regulaba el precio del alquiler durante el contrato, ¿no? Y por supuesto que hay mucha resistencia a la ley de alquileres, y por eso no se cumple, y por eso esta disputa feroz que hay. Yo creo, de verdad, que en la ciudad de Buenos Aires todo es posible si se vuelve a militar la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros hoy estamos saliendo todos los fines de semana, y algunos días de la semana también, a juntar firmas para el proyecto, y la gente se acerca y lo firma, porque en la ciudad de Buenos Aires hay gente que quiere cambiar la forma de vivir. Lo que pasa es que no hay horizonte, nadie propone un horizonte distinto al de la RETA. Ustedes recién hablaban de la pauta, ¿no?, publicitaria de la RETA. Bueno, en realidad también eso sucede con la política, ¿no?, con los contratos y con todo eso, y parecía no haber oposición en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que es posible, en la medida que se vuelva a militar otro modelo de ciudad, y que tengamos en claro que queremos otro modelo al de la RETA en la ciudad de Buenos Aires, porque durante mucho tiempo se dijo que era un buen gestor, ¿no?, y nos tuvimos que comer ese verso del buen gestor. Bueno, la realidad es que la ciudad de Buenos Aires es un desastre, que es una ciudad profundamente desigual, expulsiva, y que nosotros deberíamos tener otro modelo. Para nosotros el modelo es este, el de vivienda, es un sistema más justo, más digno, en donde por encima del comercio y de la renta esté la vida, ¿no? Claro, bueno. Queda un largo camino, Gervasio. Por lo pronto, mira, hace unos años tampoco teníamos a los inquilinos agrupados, ¿no?, y ahora están organizados. Nos estamos organizando a poco, sí. Hay mucho todavía por hacer, la verdad. En la ciudad, sobre 3.100.000 habitantes, 1.200.000 somos inquilinos e inquilinas, tenemos mucho por hacer. ¿Cuántas casas desocupadas hay, cuántas viviendas desocupadas hay? Mira, está el dato del Censo 2010, hoy debe ser mucho más grande, pero el Censo 2010 dice 340.000 viviendas vacías en la ciudad, y después hay otro dato impresionante que también con el Censo de ahora quedó bastante claro, y es que en la ciudad de Buenos Aires, desde el 91 hasta hoy, la población creció un 8%, 8.7%, y la vivienda creció un 68%. Ajá, no, digo, y es la ciudad más rica del país y no tiene planes de viviendas sociales, ¿no? También es para destacar, digo, viajes a donde viajen, los gobiernos piensan en construir viviendas sociales, acá no ocurre eso. No, sí, pero lo que pasa es que eso, bueno, es un tema largo, ¿no? Pero no se necesitan viviendas en Argentina, no hay que construir viviendas, sobran viviendas, es otro dato del Censo eso. En Argentina sobran viviendas, hay más viviendas que hogares en Argentina, ¿sí? Bueno, también te puedo decir que sobra plata, ¿no? El tema es la distribución, viviendas más o menos lo mismo. Bueno, el tema es que se distribuyan las viviendas y que hay 3 millones de viviendas vacías en la Argentina y que finalmente esto de construir viviendas sociales o esto del cinismo este del sueño de la casa propia es nada más que una excusa para no meterse con el mercado y que entonces esperemos toda la vida o por generaciones que nos toque una casa cuando vemos que se construye sin parar. En realidad lo que hay que hacer es intervenir y regular el mercado inmobiliario y distribuir las viviendas. No me refiero a distribuir con expropiar, ¿eh? Me refiero a que hay que distribuirlas, quiere decir que estén disponibles para que se puedan alquilar y se puedan pagar los alquileres. No es nada nuevo, es la política que se lleva adelante en todo el mundo. Solo acá sucede esto de construir 30 viviendas por mes y presentarlo como una solución de vivienda o que no haya política para el quiler. ¿Cómo 30 viviendas por mes? ¿En dónde se construyen 30 viviendas por mes? Acá en Argentina. Viste que dicen, hoy entregamos 30 viviendas. ¿A quién lo resuelve? Claro, claro. Bueno, ha resuelto y mucho, sobre todo en el gobierno durante el kirchnerismo, los barrios, yo lo otro día contaba, los barrios que se entregaban, por ejemplo, en La Pampa nosotros cubríamos y la verdad que era impresionante ver cuando iban las familias a instalarse definitivamente en su casa porque era una jornada, la verdad, donde escuchabas un montón de historias y veo emociones y demás. Se entregaban de a miles, ¿sí? Un barrio de 700, de 900, de mil viviendas. Hoy son un poco más modestos en los números, ¿no? Pero preguntarles a familias si no les cambió la vida y si no fue una solución. Efectivamente lo fue y se necesita. Claro, pero es marginal, es completamente marginal. Mirá, en La Pampa, también datos del último censo, hay una vivienda cada 2.2 personas. ¿Hay que construir en La Pampa? En La Pampa se construyó vivienda de una forma enorme. Sí. Crece muchísimo la cantidad de vivienda. Sí. 30% creció desde el 2010 al 2022. Bueno, no es marginal entonces. No, no, no es vivienda pública, es vivienda privada. Ah. En los últimos 12 años el mercado privado construyó 4 millones de viviendas y la población creció 6 millones de personas. En el 2010 se decía que había un déficit habitacional de 3 millones y medio de viviendas. Se construyeron 4 millones y es peor, se vive peor. Entonces, es más, Cristina, que hizo uno de los planes de vivienda más grandes que hubo, termina con más inquilinos que con los que había empezado y con menos propietarios. ¿Sí? Esos son datos oficiales. Por lo tanto, esa lógica de entregar casas, mientras que el mercado se queda con absolutamente todo y es cada vez más difícil pagar el alquiler. Y si uno camina por la Argentina, por las grandes ciudades de la Argentina y ve torres y torres en construcción y son para dejarlas vacías. Ese modelo no existe. Me hace ruido igual, más casas y menos propietarios. Digo, si hubo una política como Procrear y se entregaron más viviendas sociales, hay más propietarios. No, pero es que no se construye para saldar lo que el mercado rompe. Nunca, nunca sucedió eso, que se construya tanto como para que vos tengas más propietarios. ¿Sí? La construcción, a pesar de esto que te decía del gobierno de Cristina, que construyó muchísimo. Es más, las que se están entregando ahora las construyó Cristina. La mayoría. ¿No? A pesar de eso, Cristina termina con más inquilinos que con los que había empezado y con menos propietarios con más propiedades. Sí, un proceso que se da en todo el mundo. Bueno, el problema es que nadie quiere meterse con el mercado inmobiliario. El caso de la Ciudad de Buenos Aires me parece bastante claro y se da en todo el país, ¿eh? Y es que en la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada menos de dos personas. ¿Sí? Bueno, evidentemente no falta construir en la Ciudad de Buenos Aires. ¿O qué vamos a construir hasta que haya una vivienda por persona? No, no, yo la verdad que entiendo la lógica que decís y yo lo dejaría para mi segmento suerte con eso, porque la verdad la veo bastante difícil, ¿no? Ojalá, ojalá pudiéramos pensar en eso, pero suerte con eso. Mientras tanto espero que haya una solución mucho más rápida para quienes hoy están esperando un techo y desangrándose pagando un alquiler, la verdad. Ojalá existieran esas soluciones. ¿Y crees que construyendo viviendas 9 millones de millones de dólares? Yo lo que creo que hay que solucionarle el problema. ¿Va a tener una solución rápido? Hay que solucionarle el problema y yo no creo que vayamos a esperar que el sector inmobiliario diga, che, tenemos una de más, ¿por qué no somos más juntos y distribuimos? No, el Estado lo tiene. Tampoco, tampoco lo espero, la verdad. Vos esperás, lo ves en el corto plazo, prefiero que construya. Pero vos crees que es más a corto plazo la construcción, que a todos nos va a llegar una casa propia. No, que a todos, no, ojalá, ojalá. ¿A quiénes entonces? Y bueno, no sé qué estás pensando. A unos pocos. Por lo pronto en la ciudad de Buenos Aires, por lo pronto no te va a llegar nunca. Quizás en otros lugares del país tenga mayor suerte, quien más necesita, porque rigen otros criterios. Acá en Buenos Aires no, acá en la calle es lo más cercano que tenés y si estás en una situación, digamos, de precariedad laboral o no puedes pagar el alquiler, ¿no? Está bueno, sí, sí, estaría bueno ahí hablar con gente de Tierra del Fuego, Bariloche, Rosario, la situación es gravísima, en todo el país hay una situación gravísima con respecto al acceso a la vivienda, no es solo en la ciudad de Buenos Aires, porque si no, viste, si nos mentimos entre nosotros y estamos en la realidad. No, no, perdón, no, no, yo no te estoy mintiendo. No, no te estoy diciendo que es la ciudad más rica del país y es la que menos destina a encontrar soluciones, eso estoy diciendo. No, obviamente no es perfecta la situación en un lado, aumentaron los asentamientos en todo el país, eso es terrible, que no se pueda pagar un alquiler y que empiecen a aparecer los asentamientos, ¿no? No, no, la realidad es cruda en todos lados, solamente lo que marco es este dato, ¿no?, que me parece que no es menor, que en la ciudad más rica del país esta problemática pasa desapercibida. Sí, sí, yo lo que te diría es que la ciudad está gobernada por el mercado inmobiliario, eso no hay dudas, la cantidad de tierra pública que se remata, se regala en realidad al privado es terrible, pero no hay política nacional de vivienda, y eso hay que decirlo porque sabes que en este año hay elecciones y va a ser dramático lo que va a suceder, y la realidad es que tuvieron cuatro años para meterse con cuestiones estructurales, una de ellas que se habla en todos lados, menos en el gobierno, es la cuestión del alquiler y no hicieron absolutamente nada. Entonces, o nos metemos de verdad con estos temas estructurales o los resultados son los que están a la vista, que es que este año podemos tener de vuelta al neoliberalismo más feroz y violento, y es fundamentalmente por no resolver los problemas urgentes. Gervasio, nos escribe Julia de La Plata, entre otros mensajes que van llegando también contando las problemáticas de alquileres que se viven en el día a día, y nos pregunta cuáles son las acciones que hace inquilinos agrupados o qué tipo de organizaciones existen a nivel nacional para salir también en el plano de la organización en la Ciudad de Buenos Aires y pensar cómo se va organizando esto en diferentes provincias. Tenemos organizaciones en casi todas las provincias, la verdad, en Provincia de Buenos Aires también, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires lo que hicieron las organizaciones inclinas de la provincia es presentar un proyecto de ley para que las comisiones inmobiliarias en Provincia de Buenos Aires las paguen los propietarios y no los inclinos, que es un obstáculo muy fuerte para alquilar una vivienda. En Provincia de Buenos Aires quieres alquilar una vivienda y tienes que poner 300, 400 mil pesos para ingresar, sobre todo por las comisiones que cobran las inmovilidades en los inclinos. El proyecto de ley está en el Senado, está frenado, es la Comisión de Legislación General del Senado. No se va a tratar este tema, está completamente congelado. En La Plata, específicamente, Garro cerró la oficina de atención al inquilino, por lo tanto, si tenés un problema de incumplimiento de la ley, no hay dónde ir a quejarse en La Plata. Y después, bueno, en otras provincias, en La Pampa, por ejemplo, la organización de inquilinos La Pampa, presentó un proyecto de ley para que la comisión la paguen los dueños y se votó en La Pampa, no la pagan más los inquilinos. Bueno, y así, no sé, en Neuquén estamos mucho con esto del turismo, con restringir el alquiler turístico, inquilinos agrupados en Neuquén. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿En redes sociales, para los que están preguntando? En todas las redes sociales, si ponen inquilinos agrupados, van a encontrar de cada provincia la organización. Perfecto, perfecto. Bueno, Gervasio, gracias por recibirnos. La verdad que, yo insisto, yo coincido en la mirada que estás planteando en esto de que hay más viviendas y que tenemos un problema de distribución, sobre todo. Pero la verdad que no nos hemos puesto de acuerdo o no hemos visto desde el gobierno que se le ponga, por ejemplo, fuerza o firmeza a la discusión por el precio de los alimentos. No tenemos ni eso siquiera garantizado. Así que, no creo que ocurra rápidamente, ¿entendés? No, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y yo creo que también ahí tenemos que hacer una autocrítica. Bueno, evidentemente falta organización, ¿no? Por eso vos me decías, che, inquilinos agrupados. Bueno, la realidad es que somos 1.200.000 inquilinos en la ciudad y 9 millones en el país. Falta mucha más organización para que cualquier gobierno no le quede otra que legislar en función de las mayorías. No hay otra manera para todo.